Buenos días, llegó el lunes, bendecido día para todos nosotros, qué bueno que estamos aquí nuevamente para recibir el pan de hoy, el pan de vida que viene de Jesús y de su palabra. Este es el podcast Alineando Tu Corazón, mi nombre es Isacha Marín y este episodio es el 236, se titula Tiempo de Ensanchar, este título y este tema viene porque hace dos sábados atrás yo tuve que viajar desde Humacao hasta Mayagüez y para quien no es de Puerto Rico estamos hablando del área sureste al área oeste, tú sabes, completamente contrario, las dos puntas por decir así de Puerto Rico y durante todo el camino pues hay centros comerciales y mi esposo estaba buscando un artículo en específico que había conseguido en una tienda en específico y como habían varias tiendas en el camino aprovechamos el viaje para entrar a esas tiendas que estaba buscando ese producto y no lo había conseguido y me percaté de algo, que en todas las tiendas había liquidación y que se veía bien vacío para lo que regularmente está esa tienda llena de artículos y yo me senté con mi esposo hace poco después de ese suceso porque el señor ministraba mi corazón con esa información porque ahora ya pasamos verano, ya pasamos el back to school y lo que se acerca son las navidades y en el mercadeo, en el marketing obviamente, en navidades se desbordan las tiendas trayendo artículos para vender porque se regala mucho y por qué el señor me ministraba con esto porque si esas tiendas no liquidan y no sacan lo viejo, no van a tener espacio para recibir lo nuevo y mira que interesante como el orden de Dios se manifiesta en todo lo que vemos, lo que hacemos aquí en la tierra cuando tú eres una persona ordenada, cuando tú sigues ese orden de Dios tú vas a entender que es necesario tener un tiempo de limpiar, de ordenar, de regalar, de votar artículos porque te están atrasando o están llenando tu área y no estás permitiendo ver lo nuevo que viene de parte de Dios y Eclesiastes 3.6 dice la parte B Eclesiastes 3.6 empieza con 3, empieza con todo tiene su tiempo pues este en específico el 3.6 dice tiempo de guardar y tiempo de desechar que para todo hay tiempo y aquí en específico hay un tiempo para guardar pero también hay un tiempo para desechar tú no te puedes afanar a nada y eso implica a todo, tanto en lo espiritual como en lo físico muchas veces tenemos artículos en nuestros hogares que no queremos desecharlos por un pensamiento de y si lo necesito o por que le cogemos un cariño y un sentimiento bien fuerte porque me recuerda a mi hijo cuando era bebé pero tener uno o dos artículos así de recuerdos no está mal pero cuando tu casa está completamente desordenada llena de muchos artículos eso no es de Dios el desorden no es de Dios Dios quiere una vida ordenada y no solamente física sino espiritual pensamientos también porque Dios es orden y cuando Dios llega a nuestras vidas llega a limpiar a cortar a sacar todo lo que no le pertenece lo que nos está trazando lo que nos está dejando en el mundo del pecado porque Él nos quiere llevar a esa vida eterna nuestra fe en Dios se pone a prueba cuando nos pide suelta eso regala dale comida al indigente y muchas veces eso nos lo pide cuando estamos en un desierto cuando estamos pasando por un momento de necesidad fuerte cuando estamos pasando por escasez porque el desierto es eso es sequedad es necesidad es proceso son limitaciones lo que estamos viviendo y en ese momento estamos siendo a veces probados por el Señor cuando nos pide dame suelta mira esa persona está pasando hambre dale comida y a lo mejor tú viviendo en un escasez de que no puedes ni comprar o compras lo necesario y te da ahí justo pero nuestra fe está siendo probada y siempre el Señor cuando te pide algo es porque tiene una bendición si tú obedeces y confías si tú por fe lo haces Él te va a tener el faldo de arroz o las latas de habichuelas ya ready para que otra persona te las dé pero está en nosotros ensanchar nuestra mente quitar y desechar lo que no no le pertenece al Señor y nosotros empezar a vivir como niños dependiendo de nuestro Padre Celestial y miren que interesante que cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto de una esclavitud mental y física Él lo tuvo que procesar por un desierto de escasez no había nada se dependía solamente de Dios y Dios les dio mana pero Él no dijo yo les voy a dar mana lunes cojan para que les dé hasta el domingo no, 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 no Él quiso enseñarles que dependen de papá de Dios de mí ustedes dependen de mí como padre yo les voy a dar esta comida ustedes van a escoger lo que necesitan para hoy no guarden porque se les va a dañar Él todo lo dice Él no te miente Dios siempre es no tiene pelos en la lengua como uno dice Él te dice la verdad y lo que tú tienes que hacer y si no lo haces lo que te va a pasar y no guardes porque mañana yo te voy a dar un mana nuevo y sin embargo la terquedad del ser humano de nuestra humanidad hubo gente que cogieron de más y que le pasó amaneció dañado al otro día porque nuestra fe se prueba en momentos de desiertos nuestra fe se prueba en cada momento cuando nosotros humanamente vemos cosas que lógicamente como que no concuerdan ahí está Dios obrando y nuestra fe tiene que estar cada vez creciendo más así que hoy Dios nos recuerda en Isaías 54 2 y 3 Isaías 54 comienza diciéndole regocíjate oh estéril y yo decía señor porque dice estéril la que no daba luz levanta canción y da voces a júbilo porque el momento de una mujer estar estéril es momento de tristeza porque muchas mujeres casi todas anhelamos ser madres es parte de nuestra naturaleza ¿verdad? el ser madres y yo veía eso como que la esterilidad también es un momento difícil es un momento de prueba es un momento de de angustia de sequedad de de mucha decepción mucho dolor y sin embargo el señor empieza en Isaías 54 diciendo regocíjate llénate de alegría adora ¿por qué? porque a pesar de nuestras pruebas a pesar de nuestro dolor a pesar de nuestras pérdidas el señor quiere que confiemos en él que desechemos lo viejo que él va a ser todo nuevo pero para eso ¿qué hoy tú tienes que desechar? ¿qué tú tienes que sacar de tu mente de tu corazón hoy para recibir la nueva bendición? ¿qué pensamientos destructivos tú todavía estás aquí dándole vuelta y vuelta al asunto? ¿qué pensamientos de pérdida de victimismo de orfandad de escasez? tú tienes en tu mente todavía que no te están permitiendo ver lo que viene y la bendición más grande que el señor tiene para tu vida porque todas las etapas pasan tú no te puedes quedar a hacer un camping en una etapa cada uno tiene que evolucionar estamos aquí de pasada yo no me voy a quedar en este desierto yo no me voy a quedar en este dolor en esta pérdida todo tiene su tiempo hay momento de llorar y hay momento de reír yo tengo que evolucionar yo tengo que ensanchar tengo que limpiar tengo que ordenar mis pasos tengo que ordenar mi mente tengo que obedecer a Dios necesito más fuerza porque me siento débil espiritualmente me siento débil en la fe vamos a leer más la palabra vamos a buscar esa obediencia vamos a buscar más adoración pero yo tengo que caminar en fe y tengo que actuar no quedarme si viene bendición ok fine aquí estoy no tenemos que caminar en fe tenemos que accionar en fe no quedarnos pasivos tenemos que accionar tomar acción y cada día ser determinados porque si Dios bendice si hay una temporada ya pasó la de verano viene la de navidad ah pues Dios también tiene temporadas para ti para mí y nosotros tenemos que trabajar en temporadas coger organizar mis pasos no solo físico ordenar tu casa tu trabajo hasta tu cartera está ordenada o está llena de muchos revolú y muchas cosas comencemos hoy desde lo físico hasta lo mental y espiritual ordenar nuestros pasos ensanchar como dice aquí Isaías 54 2 al 3 ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda así que esa profecía esa promesa del Señor la hacemos nuestra hoy y que hermoso que el Señor hoy nos recuerde con esta palabra que necesitamos ordenar nuestros pasos que Dios hoy nos recuerda con su palabra que hay tiempos y el tiempo que viene pronto necesita que nosotros ordenemos hoy nuestros pasos nuestra obediencia nuestra fe quitar todo pensamiento negativo quitar el afán que nos está afanando que nos está trayendo en el mundo y nos está desconectando de Dios y yo sé que esa nueva temporada se va a dar en tu vida porque hoy recibimos la palabra correcta y comenzamos a accionar para lograrlo Dios te bendiga oremos para comenzar esta mañana poderosa amado Jesús te damos gracias Señor por tu palabra porque nos guía y es luz queremos Señor que tu palabra no solamente quede en el aire que penetre en nuestro corazón que esa semilla crezca y dé fruto queremos Señor servirte queremos actuar en fe queremos accionar Padre guíanos por el camino ayúdanos a sacar y a desechar lo que tenemos que sacar cada uno Señor recibe instrucciones de tu parte para ser bendecido a través de tu orden y de de seguir tus pasos hemos orado en el nombre de Jesús amén gracias por escucharlo hasta aquí comparte dale like y que Dios te bendiga te veo mañana bye 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 chau 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 you Chau.